Música 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 Vamos a traer la pedidita ahí la quesera y ahora tengo el dedito de mamá y ahora es muy bonito ¿Tú bien? a ver que tal va hoy estuve en la de Milán pesaba aquí por ahí por ahí se ve ya pasada manzai ya vamos a quedar ya pasada manzai ya